es mi alegría, amarte siempre y cada vez más. Oh, madre mía... Gracias por entregarme a la mujer más valiosa del universo. ¿Lista para casarnos, mi amor? Más que lista. Los declaro oficialmente marido y mujer. Estoy queriéndote. Sí, es amor. Si me haces... ¡Esta noche es nuestra! Quédate conmigo, sí, sí o sí. Qué mal me vi, pa' no pensar en ella, busqué emborracharme. Pero el viernes te vi con tus ojitos, bebiéndote un trago.